La caña alcanza su nivel máximo de madurez en plantillas a partir de los 14 meses y en socas que son las cañas que se cortan por segundo año a los 12 meses. Para nosotros en el mes 10 es cuando empezamos a suspenderle el riego, esto con la finalidad de someter a la caña un estrés y que la caña pierda la mayor cantidad de agua y acumule más azúcar. Para ello lo relacionamos con la programación del inicio de corte de la zafra. Las cañas con la mejor madurez son las que vamos a iniciar la cosecha y la caña tiene su programación a partir de cuando se emite la orden de quema de una caña, la caña empiece con un conteo regresivo. Para nosotros debemos de entregarle al ingenio la caña con la mejor frescura posible. Y esto lo regulamos organizándonos correctamente junto con el ingenio para tener control sobre nuestro número de cortadores, de camiones, de carretas con las que vamos a llevar a cabo la cosecha y que nuestra caña sufra el menor deterioro posible. La caña cuando se quema, al ser un ser vivo la caña se muere, se quema y se corta. La quema la hacemos para eliminar toda la cantidad de basura o de materia extraña que no es moledera. con esa finalidad se hace la quema y buscamos que tenga el menor deterioro posible reduciendo el número de horas que la caña permanece en campo a partir de la hora de quema. Así es como lo regulamos. Todo esto lo hacemos junto con el ingenio, con un comité que se llama Comité de Producción y Calidad Cañera que es quien organiza todo esto. Comité de Producción y Calidad Cañera.